Tío, 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 no está bien, no está bien, madre mía, no está bien, no está bien, esto no está bien, este no, o sea, es, bienvenidos a todos, a los jugadores y a, ¿cómo se llamaba? A SCP-087, es un juego que por lo que hemos leído va de bajar unas escaleras... Tío, que no bajes, tío, quédate ahí para siempre, muérete ahí de una inición Abran, por favor ¿Ves? Este sí que me da miedo ¿En serio? Te lo juro, te lo juro, tío Oye, tío Oye, tío, que no puedo subir esa escalera nomás que saltando, ¿sabes? ¿En serio? ¿En serio? Para, para, para Ah, vale, yo subí más pasos ¡Cállate, perro de mierda! Está jodido la ambientación, ¿eh? Coño No, no, no bajes tanto la persiana, tío, por favor Aquí tienes toda la luz que necesitas, con la linterna No voy a mirar, ¿eh? Uy, 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 tío Uy, tío Pero Frankie le ha grabado los ojos, cojones Estoy mirando, estoy mirando, pero de refilón Deja la mano en tu entrepierna Dejame, tranquilo, hombre Déjame a mí mirarlo como me dé la gana Me haces tú a mí lo que tengo que hacer Fran Ulo Ulo Ulo, pero Pero que soy Dios ahora, saltando Ulo, pero es V Gravity Zero Me gusta porque, porque le quitas tensión al juego, tío Oye, tío ¿De qué va esto? O sea, ya está Este es el juego Hay que bajar una puta escalera de mierda Tío, no quiero mirar Es que me va a dar un susto de la hostia Y no quiero Uy, 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 uy Oye, esto me está dando muy mal el rollo, tío Yo no quiero Por favor, quítalo Fran Vamos a ver Ponte recto Para empezar No estés mirando hacia la otra puerta Que me dejes en paz, tío Mira la pantalla Déjame en paz Déjame míralo como quieras, tío Miro el pontollo Si te haces eso, sí que no miro Pero, tío, por favor ¿Será posible el cagón? Uy, se ha apagado Mejor Ya está, ya está Uy, madre mía Cada vez se ve menos, eh A ver si se nos va a ir gastando la linterna Uy, 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 uy Pero, Fran, tío Así no mola Quédate, ya, hombre Juega de una vez, tío Mira, como no te pongas a mirar a la pantalla Te juego por Dios que te doy a ti el teclado y el mando Pues ahí se va a quedar El teclado y el ratón Bueno, ahí se van a quedar solos Uy, uy, uy Uy, 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 uy Tío, es que no Es que luego lo voy a pasar mal ¿Sabes que luego? Tío Uy, tío, tío Que cada vez hay menos luz Tío, no voy a poder bajar No voy a poder bajar andando nunca Desde mi casa ya No quiero bajar mal No bajes más, quítalo Por favor, de verdad Que estoy muy nervioso No quiero bajar más, tío ¿Qué iba a pasar? Yo estoy cerrando los ojos No cierres los ojos No puedes dejar de mirar Que estoy asustado Fran Tío, no ha pasado nada Y ya estás Ya estás viniendo con gilipolleces Si yo lo estoy pasando mal Lo estás pasando mal Mira Te juro por Dios Bajamos un tramo de escaleras cada uno, eh En plan ruleta rusa No, 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 no Entonces mira Si me haces bajar las escaleras Lo voy a bajar Voy a pulsar la W ahí Con los ojos cerrados Te lo juro ¿Qué W? Ah ¿Qué W? Estaba pensando en la W Tío, 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 tío Espera, espera, espera Voy a bajar el volumen de mis cascos ¡No! No seas marica No, en serio Vale, vale Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Te prometo Tío, estoy con mucho miedo Oye, cada vez está sonando algo más Porque claro Va a aparecer algo Y te va a matar Si es que es un juego de Es un juego de Es un juego Que no quiero verlo Venga, valor Frank Y al toro Estamos en la quinta planta ¿En serio? ¿Hemos bajado solo cinco? ¿Qué es eso? ¡Mierda! Oye, oye, oye Esto no se puede jugar con cascos, tío Quítatelos ¿Los los quitamos? No ¿Quién soy? ¿Quién me ha metido aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque están con... ¿Qué haces? ¿No lo oyes? Pero es que está bajo del todo Tío, yo no... Tío, por favor Fran Por favor ¿Qué mierda estás haciendo? Voy a poner el cronómetro ¿En serio? Tío, es que tú... Es que lo paso muy mal No sé por qué has cedido a esto De jugar este mes a estas cosas Te lo juro Oye, tío Que a mí estos juegos Tampoco es que me gustan Demasía, ¿sabes? ¿Por qué lo haces? Porque es lo que toca Vale, vale Tú piensa, piensa, piensa Piensa en esto, ¿vale? Piensa que son todo píxeles Súper, súper bien Eso lo tienes que pensar tú Vale, yo lo pienso Son todo... Todo... Es todo mentira Es todo... Todo generado por ordenador Y un tío Mientras lo estaba haciendo en su casa O sea, en su casa Se lo estaba pasando súper bien En plan de... Ah, se van a asustar ahora Porque ahora de repente... ¡Plas! Oye, tío No tengo ganas de bajar más No bajes más Quédate ahí, quédate ahí Gracias, chicos, por ver el vídeo Nos hemos asustado mucho ¡Ah! ¿Hay algo ahí? ¡Ah! ¿Qué haces, tío? Intento bajar... ¡Oh! 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 Tío, por favor Estoy muy agobiado ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate! ¿Por qué no? ¡Ah! No sé... Estoy bajando de golpe, ¿vale? Para que el impacto sea... Menor ¿Me entiendes? O sea, yo me tiro por la barandilla Así en plan parkour ¿Sabes? ¿Qué planta es esta? La 11 ¡Me cago en Dios, tío! ¡Esto es eterno! ¡No quiero bajar más! No bajes, tío, ya está, si ya ha estado bien enseñar el juego, ya está. Quien quiera saber cómo acaba se lo puede descargar, ¿no? No ¿Por qué no? Porque tenemos que llegar al final de la escalera Si no, ¿qué gracia tiene esto? El final de la escalera, ¿eso no es una canción o algo así? No lo sé El final de la escalera Oye, tío, tío, algo respiración extraña Pues a lo mejor es la tuya ¿Y si no? ¿Y si paramos de jugar? Por favor Tío, por favor Por favor, por favor, suelta el rato Por favor Ya, ya, no, 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 ya Que me está agarrando la mano Que no me deja jugar Por favor, tío, para No, 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 no De verdad, que lo estoy pasando muy mal, tío Me estás haciendo daño en las muñecas Animal Pues a ver si te la rompo y no jugamos más Fran Por favor, por favor, tío Por favor, que luego El que tiene que volver a mi casa Tiene la mano súper fría O porque estoy cagado Estás en la última Vámonos No voy a mirar más, tío Lo siento Tú eres el valiente aquí Oro tus pelotas Viva, felicidades Tío, hay que seguir bajando Hay que seguir bajando No entiendo la diversión de pasarlo mal Es que no lo entiendo Hay que seguir bajando Hay que seguir bajando Hay que seguir bajando Venga, vamos Hay que seguir bajando Hay que seguir bajando Hay que seguir bajando Hay que seguir bajando ¡Ay, la Virgen Santa! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué está? Mirad 16 ¿Pero cuántas plantas hay en esta mierda? En serio, tío Mira, mira, mira Ya no hay más Ya no hay más escaleras ¡Se generan! Acabo de ver cómo se generan 17 Uy, la madre Estoy escuchando Estoy escuchando un ruido cada vez más Potente Que viene de las entrañas de la tierra 18 ¿Será pauser? 18 19 ¿Tú dónde crees que iba a estar la muerte? 20 Yo qué sé Mira, ya me da igual Ya que nos maten Porque esto empieza a ser ya CanSiro Ya te vas aburriendo Ya no hay miedo Ya no hay dolor Ya solo hay Y un cojón Estoy cagadísimo, ¿sabes? 22 ¿Pero esto qué coño es? Tío, parece sacado de los Va a aparecer algo por detrás Y ha tomado por culo Ya estamos muertos ¿Por detrás? Yo qué sé ¿Por detrás? Oye, tío ¿Qué mierda es esta? En serio La sugestión me está matando ya Tío, ¿por qué no lo quitas? De verdad, por favor Que es que no me gusta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me cago en Dios Me cago en tu madre Qué susto me has dado ¡No! Se ha petado el ratón Ahora no Ahora Oh, Dios Era una sombra Joder, tío Vale, este juego va de que hay sombras Y no se asustan, ¿no? Bueno, si lo quieres ver así Sí, sí, va de eso Hostia, qué susto me lleva Se ha petado el ratón No sé por qué Ahora estoy mucho más tranquilo ¿En serio? Después de ver una sombra Sí, porque Me espero otra sombra y ya está Claro, como tú no lo estás jugando, cabrón Pero Pero tú Que yo estoy metido Que yo soy el Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tienes razón Pero él no podría jugarlo Es que no me respondería las manos, tío Que es que no quiero ¿Quieres probar un...? No Solamente una escalera Venga, una escalera Solamente una escalera Atención, lo tiene Fran Sabes que en cualquier momento, ¿verdad? Ya está Muy bien He bajado de esas escaleras Bueno, si son sombras de mierda Coño, tío Estoy como mareado ya, ¿eh? Sí, yo... Complicado, ¿eh? Vamos a ver 34 ¿Pero esto qué es? Estamos viajando al infierno Otra sombra, venga Míralo, míralo Sí, ahora que gilipollas Ya no me das miedo Bueno, esto empieza a ser... ¿Sabes lo que pasa? Que hemos cogido Lo de las parandillas Que... Que yo creo que es mucho más rápido así Además es mucho más rápido Y no da tanto miedo Porque ya ves la sombra de lejos Se acerca, no te mata Y si se acerca y te mata Pues nada Pues está muy bien Soy Lamer hasta en los juegos estos Somos... Eres el rey de los Lammers, tío Lamer King Me voy a llamar Me voy a cambiar el nombre a Lamer King Va a aparecer un tío de repente Seguro Y se acabó todo Bueno, chicos Estamos de vuelta No sabemos por qué Pero ha habido un bug El juego se ha cerrado Nos ha dejado con la palabra en la boca Y con el susto también Eh... Hemos tenido que bajar otra vez Desde el principio Y he optado por dejar de hacer la técnica de la barandilla Porque creo que me estaba cargando el juego Tío, no podemos dejar de jugar ya, de verdad Pero si ya no falta nada, tío Hay que bajar hasta la 100 Es que tengo miedo Te lo juro Es que no lo estoy pasando bien No lo estoy disfrutando, tío Madre mía Por favor Sigo bajando ya Con una soltura acojonante Uy, 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 uy Ahí hay una barandilla Antes... Ah, vale, sí que ha habido barandillas Ha habido barandillas todo el rato Y me he asustado yo solo ¿Qué? Pues que hay una barandilla aquí Que pensaba que no había habido nunca, ¿sabes? Pero sí Soy... Soy ciego No quiero mirar, te lo digo en serio Fran No, no, no Ni Fran ni pollas, tío Que no me mola, tío Que no me gusta Fran, no seas débil en tu vida No, ¿qué es eso? Que no es nada, tío Que no es nada 58 No bajes, ahí no bajes ¿Por qué? No, no bajes ahí No, quita el juego Quita el juego No ha pasado nada, tío No bajes más, tío Por favor ¡67! No, no miro más ¡No te vayas! No, 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 no Fran Escúchame Escúchame Ya debe faltar poco Estamos en el 67 Ya debe faltar poco No quiero bajar, tío En serio Dice, no bajes No bajes Si sigues bajando, tío ¿Por qué? 68 Porque, ¿sabes? En realidad tengo curiosidad Por ver hasta dónde Ha programado el tío Nada más ¿El susto te lo quieres llevar o qué? ¿Qué susto? Pues el susto que haya Que habrá un susto seguro Pero si ya Mira Llevan tres años Sin salir sombras, tío ¡Cuidado! Tío, no me hagas esas cosas ¿Eh? Cabronazo Sí, mírame a mí Qué valiente eres Mirándome y bajando tú ¿Qué ha pasado? Pues realmente no ha pasado nada Que la cámara ha cambiado La cámara se ha hecho más estrecha ¿Por qué? Porque morimos ahí Ahí es donde morimos Uy, uy, uy Mi corazón Mi corazón me duele Mi pobre corazón Mi pobre corazón 75 ¿Qué? No debería ser 76 ya Cuida, cuida, cuida ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Pero no ha visto Que ha metido un zoom? ¿Lo ha visto? ¿Ha cambiado de cámara otra vez? 70 70 76 Este no lo voy a mirar 97 ¡Ah! ¡Coño! ¡La mierda la sombra! Me da un infarto Me va a dar un infarto 96 Te lo juro, tío No quiero más Tío, por favor Para, para ¿Qué es eso? Otra sombra Me voy, me voy, tío Yo no, no, no Tío, tío, tío Por favor No, no, no Coge tus cascos otra vez Fran, tío Pero si solamente son sombritas de mierda Seguramente 99 Tío, por favor 99 Y medio Ahí me voy, eh ¿Qué pasa? 100 Tío, que no pasa nada Bueno, mi teoría Mi teoría es que el juego es infinito Por lo que veo Pues no quería hacer trampas Pero voy a hacerlas O sea, voy a bajar así Pegando saltos 103 ¡No! ¡Es una puta! ¡No! ¡No apagues la pantalla, cabronazo! ¡No apagues la pantalla! ¡No, que no, que no, que no, que te fue! Bueno, despídete Y mientras te despides Yo voy bajando Y si pasa algo Chicos, gracias a todos Eh, eh, bienvenidos Por suscribiros y esas cosas Y... Gracias Y... Yo lo del mes este A mí ya no me queda tan claro, eh Adiós ¿En serio, tío? Sí, sí, sí Bueno, chicos Fran se ha ido Pero yo voy a seguir bajando Porque tengo mucha curiosidad Por saber qué es lo que hay en el fondo Estoy en la planta 217 Y no voy a parar Hasta... Hasta que pase algo O sea, no me creo que esto sea todo el juego Y por mis narices Que lo voy a descubrir Piso 240 Y sin novedad en el frente Me cago en 10 Ah, ¿qué es eso? ¡Sumir!